Bueno, con preocupación. Creo que se ve a un gobierno que le resulta difícil tomar no solamente la corrida cambiaria, sino la situación inflacionaria que como consecuencia se está dando en la Argentina y que como siempre perjudica a los sectores populares, a los trabajadores que han visto deteriorado su salario en pocas semanas a raíz de que normalmente la devaluación del peso se traslada inmediatamente a los precios, ¿no? Y ya lo estamos viendo. Ojalá que con estos cambios que se han hecho en el gabinete haya también un cambio de política si se pueda acertar en una economía que promueva el desarrollo y el crecimiento de la actividad, que genere empleo, que es lo que necesitan los argentinos. ¿Quién es un gabinete? Bueno, en la medida que los cambios se representen también cambios de política, creo que puede ser positivo. Pero ya dijeron que la política económica no va a cambiar. Bueno, lógicamente que uno tiene la expectativa de que un ministro de la producción como Dante Sica, que es el que ha asumido, tenga mayor protagonismo que el anterior. Preferimos que en la Argentina tengan más presencia el ministro de la producción y el ministro de agroindustria que los ministros de hacienda o de finanzas, ¿no? Pero bueno, esto obviamente va a depender de las prioridades que fije el presidente. Creo que hay que tomar conciencia de la situación compleja en la que se encuentra la economía del país y también la situación compleja en la que se encuentran muchos sectores de la sociedad, no solamente de las clases más vulnerables, sino también de los sectores medios que han visto deteriorados sus ingresos y que ven también con preocupación el futuro. Si llega el 20 de junio, ¿hay algún reclamo especial en particular para la provincia de Santa Fe al presidente? No sé si se lo... digamos si hay algún reclamo en particular. Creo que los temas de la provincia de Santa Fe ya son, digamos, estamos muy... está muy en la agenda política, no hay nada nuevo, ¿no? Queremos terminar de resolver el tema de la deuda con Santa Fe que se ha prolongado ya demasiado tiempo. Es cierto que hemos avanzado en las conversaciones, pero falta un cierre definitivo, falta una decisión política del gobierno. Y por otro lado, bueno, tenemos expectativas respecto de los planes de obra pública que tantas veces se anunciaron para la provincia de Santa Fe y que tenemos la preocupación de que pudieran verse, digamos, suprimidos o demorados por los ajustes que está planteando el gobierno. Así que seguramente esos serán los temas de conversación.